...de refrigeración. Son nuestro objetivo. Ida a los puestos de control. Desactivad el sistema de refrigeración. ¡Cabe con el enemigo! ¡Al ataque! ¡Eh! ¡Cuidado, jefe! Le di. ¡Apuntad al yacar! ¡Me pongo a ello! ¡Apuntad al yacar! ¡Apuntad al yacar! ¡Soy aliado! ¡Apuntad! 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 ¡Apuntad al yacar! ¡Vale! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Apuntad al yacar! Atención, persianas de seguridad abiertas. Anulación activada. Bien, las entrañas de la refrigeración están expuestas. Eliminad los objetivos, equipo azul. Conseguid Banshee. Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire. Han alertado a la armada de nuestra presencia. Lleguen refuerzos. Envían cuando. ¡Suscríbete! 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 Seguid disparando a las tuberías. Me voy a salir. ¡Cuidado! ¡Elite abatido! ¡Ven marcha! ¡Voy! ¡Ansiaba esta lucha! ¡Tres primeros espacios! ¡Funciona! ¡Seguid disparando! ¡Ansiaba esta lucha! ¡ es ahora que los de 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 las las muertes! ¡Ansiaba esta lucha! ¡Ansiaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Derribad ese banchí. Ahora no, hay enemigo. Tengo un objetivo. Tengo un objetivo. Tengo un objetivo. El banchí cumplió su función. Voy a disparar al banchí. ¡Fuego al banchí! ¡Un minuto! ¡Hay un enemigo! ¡Va a aliquilarlo! ¡Fuego al banchí! ¡Fuego al banchí! ¡Gracias! 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 Voy por el Banshee ¡Gracias! En el Banshee Voy a pie El núcleo del rector sobrepasa los 373 Kelvin Fallo inminente Se aconseja evapotir inmediata Ahí está el Praud Pero el hangar está lleno de Covenant Eliminadlos y preparad lanzamiento Y rápido, me gustaría haberme largado de aquí cuando este puesto se derrita Protocolos de evacuación en proceso Diríjense a los vehículos de escape de inmediato Tenemos un élite Disparad al Jackal Vale Marco el panel de control del Prowler Para todos Eliminado Los controles de lanzamiento. Preparativos de lanzamiento iniciados. Cédulas de combustible al 0%. Llenando. Contened al Covenant mientras el Prowler se prepara. Tengo un objetivo. Files de combustible al reddor. Se aconseja el aposito. ¡Más Hunter! ¡Apuntad al Yaka! 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 Perdimos a Kelly. Retroceder. Retroceder. ¡Echadme una mano! Vamos a levantarte. ¡Ya estoy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Refuerzos del Covenant en camino! Células de combustible al 75%. Tomad esta posición. Muy bien. ¡Todo recibido! ¡No te apuntas, Esparta! ¡No te apuntas! 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 ¡Te apuntas! ¡Rirajeo del sistema! ¡No te apuntas! ¡Fuego pesado! ¡Más Hunter! 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 Más Hunter! ¡Más Hunter!